Ya no puedo estar sin ti, quiero que estés junto a mi, que ya no quiero que estés lejos de aquí Abrázame y bésame mujer, demuéstrame con tu regreso, cúrame, que yo sin ti me muero No me dejaste demostrar que no soy lo que ellos dicen, te vas dejándome lleno, lleno de cicatrices Tú prometiste que lo nuestro no se acaba, pero ya no estás aquí para reclamártelo en la cara La conciencia me dice que el amor es para siempre y la operadora dice que no hay saldo suficiente Para marcarte y decirte que la vida ha perdido el sentido desde que no estás mujer Estoy vacío como un piercing sin dolor, como un cigarro sin encendedor Como comer espagueti y no tener tenedor, ahora llora el que no cree en el amor Y créeme, no siento culpa, tengo la conciencia limpia porque te amé más que a mí, incluso más que a mi familia Pero tu ser feliz no estaré ahí para impedirlo, pude darte el universo, solo tenías que pedirlo Sin ti mi alma está perdida, devuélvele la vida a mi vida y regresa Que lo demás no me interesa, sin ti mi camino se estanca Tomo pastillas para dormir pero el dolor nadie lo arranca No, luego despierto pensando que no es cierto y por dentro me come Que tu amor por mí haya muerto y aunque tu decisión me mata Espero que lo que me dices hoy también lo sostengas Mañana siento un vacío que ya ni río, se siente el frío y yo sin abrigo pues te he dado el mío Vuelve, sin ti mi alegría es poca y comprendes soy humano y el humano se equivoca Si, sé que soy torpe todo un fracaso, pero el amor que me tienes no lo rompe ni mi reemplazo Sé que cada error tiene precio, la muerte es poca cosa, duele más el latigo de tu desprecio Pero a pesar de eso, yo no voy a descansar hasta conseguir tu regreso Porque te amo y seguiré el consejo de mi viejo, lucha por ella y si la pierdes que pendejo Como yo le explico al corazón, que ya no eres mi mujer Me siento perdido y sin razón, si no te vuelvo a ver Como yo le explico al corazón, que no vas a volver Seguiré haciendo mi inspiración, de la noche al amanecer Ya no grito tu nombre, mis pasos van sin destino, el recuerdo que vivimos, dime como lo elimino Que parte de mi amor no mereciste, persiste, sin terminar tu lo que hiciste ¿Dónde quedaron esas palabras bonitas? Las mariposas que tenías de rato, las vomitas ¿Cuándo fue que comencé a echarte de menos? Hoy me toca vivir, con la tormenta y los truenos Hoy mis días cada vez se hacen más gris Si perdí, lo que me hacía feliz, en que fallé, dime que me faltó darte Si hasta te daba un beso, antes de acostarte Yo fui el que gritó, no me dejes nunca Y de la relación, me echaste la culpa Nunca falta el pretexto de la mujer, no eres tú Cuando lo mejor te di, entendí que fuiste todo para mí Pero ahora que no estás aquí, mi corazón se muere Cierro los ojos, los abro y no estás aquí Cuando dejé todo por ti, fue cuando me dejaste a mí Sé que soy fuerte, a pesar de que mi corazón rompiste Pero es que me importas más tú que el daño que tú me hiciste Y resiste, mi corazón aunque te necesite Porque una mujer igual a ti en el mundo ya no existe Y la verdad no duele que me hayas mentido Sino que sin motivo de mí te hayas ido Sé que no he sido lo mejor Pero te entregué lo mejor que tú y se llama amor Y la verdad no duele que me hayas mentido Sino que sin motivo de mí te hayas ido Sé que no he sido lo mejor Pero te entregué lo mejor que tú y se llama amor Porque te vas y me dejas sin nada más Que falsas esperanzas que gritan que volverás Que mentira, el amor es completa ira Porque te extraña, te ve y te respira Y me da coraje saber que te vas por siempre Con mi corazón, mi fe y mi buena suerte ¿Y qué hago yo si ya no estás para besarte? ¿Y qué hago yo si sin razón quieres marcharte? No puedo obligarte a estar conmigo Pero sí puedo obligarte a que no me tengas como un amigo Porque si fuiste mi abrigo es porque yo moría de frío Y prefiero congelarme a tener calor compartido Tú vete tranquila que de todos modos sigo Esperando un buen motivo para ya no recordarte Y si lo piensas todavía te queda un siglo Bueno, si sigo vivo todavía voy a esperarte Porque nunca encontraré una buena excusa Para expulsarte de mí si fuiste tú la mejor musa Porque mi corazón de tu recuerdo abusa Y cualquiera que esté a mi lado la verá como una intrusa Y lo único que me quedará es tu recuerdo Y esa foto que quemaste en mí Hoy camino vivo pero muerto Es que un día te tuve, tuve todo Yo sé todo lo perdí Y lo único que me quedará es el dolor De saber que ya no quedó nada de ese amor Solo con lágrimas entre un papel Con las cuales me despido de tu corazón infiel Y lo único que me quedará es el dolor De saber que ya no quedó nada de ese amor Solo con lágrimas entre un papel Con las cuales me despido de tu corazón infiel